¿Qué es la cámara? Nosotros hemos vuelto para hablar con ustedes un poco de todo y en especial de coaching, de desarrollo personal, de golf, de Airbus, que estábamos hablando, ¿verdad? Antes de empezar también de Airbus. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Qué tal estás, Mark? Por cierto, que no te saludar. Mark Agulles, ¿qué tal estás? Nada, Mariano, como siempre que sabes bien, encantado de estar una vez más aquí contigo especialmente y con todos vosotros, los oyentes y la gente que nos ve desde el canal de YouTube, que estamos muy contentos porque estamos teniendo muy buen resultado en ello. Y nada, al final, pues lo que siempre esperamos tener éxito sobre todo en el mensaje que queremos lanzar y que la gente pues se lleve contenido donde hay que trabajar e incluso cosas que mejorar en casa. No, esa es nuestra idea, ¿no? Estoy mirando porque creo que no he puesto bien el sonido. Ahora lo tengo, se me había olvidado. Sí, así es. Ya estamos en 200 suscriptores, en una media que supera a los 1.800 personas por programa. Y a ver si a lo largo de este mes y con la llegada de la primavera real, porque el tiempo en España hemos tenido verano el sábado y un invierno crudo el lunes, una cosa sin sentido, ¿verdad? Aquí en Valencia exactamente igual. Están todas las fallas que parecen plastificadas, o sea, está todo el mundo asustado. Es verdad que las fallas son el domingo, ¿no? El sábado es el día 19. Domingo, sí. Se ha hecho, bueno, se empieza a hacer la planta prácticamente esta semana de todas ellas, que es la construcción ya in situ en el sitio donde tiene que ser. Y la verdad es que están todas, vas por la calle y se ven todas completamente enfundadas en plástico, porque, claro, al final es un material bastante delicado con respecto al agua. Claro, lógico, lógico. Sí, sí, está ya viendo desde ayer por la noche sin parar. Yo el sábado estaba en Madrid, en una terraza, en la plaza de, al lado de la Puerta del Sol, en la plaza de Santa Elena, me parece que es, no me acuerdo, al lado, donde está el Teatro Español. Y estaba a la sombra porque hacía tanto calor que si no te torrabas. Y esta mañana cuando he salido a llevar a mi hija, porque además he ido yo solo porque Mari se ha cogido unas anginas terribles, casi me da un patatús. He salido ligerito de ropa y entre el frío que hacía y el viento, porque había un viento espectacular, más de 90 kilómetros por hora, los dos ahí agarrados el uno al otro para llegar al colegio, que parecía que estábamos en medio de una ventija, en Siberia, pero sin nieve. Una cosa brutal, brutal. Pues haces los relevos con Mari entonces, ¿no? Cuando acabe ya empecéis vosotros. No sé cómo ha sido, pero se ha cogido unas anginas terribles, una cosa sorprendente. Pues la época, la época ideal. Sí. Y nada, aquí estamos, lo que decíamos una vez más, con el mal tiempo este y a, nada, a ocho días de la primavera. La primavera para nosotros en Europa y en la zona norte del mundo, pero para ustedes que estén en la zona sur del mundo, pronto empieza el otoño. Vayan diciendo ustedes desde Argentina, mira qué malo soy, ¿eh? Vayan ustedes diciendo adiós al veranito desde Argentina, que ahora nos viene a nosotros, ahora nos atoran ya. Exacto. Que ya nos toca también, Mariano, ¿eh? Ya nos toca. Hemos tenido un año aquí en España excepcionalmente de lluvias, ¿eh? De lluvias y algo frío, algo frío. Sí. Pero bueno, muy bien, cada época lo que toca, señor. Y nada, estábamos viendo las cosas del futuro, los adelantos. Por cierto, en Twitter me sigue Microsoft Business desde hace unos días, que populariza aplicaciones de Microsoft para negocios y también para el futuro. Me ha quedado sorprendido. Considera que soy un líder de los entendidos en temas de futuro y de tendencias, y de tendencias. Lo cual les agradezco mucho porque es absolutamente falso. Pero sí es cierto que me gusta hablar de ello y fíjate, como se viraliza tanto, pues Microsoft, que al fin y al cabo de tontos no tienen un pelo, pues se han puesto a seguirme. Lo cual les agradezco. Al final, Mariano, yo creo que es completamente cierto. O sea, es que es el reflejo un poco del trabajo y del seguimiento que están haciendo la gente que nos ve y nuestros oyentes. Pero la realidad cuál es? La realidad es que a todos nos preocupa qué va a suceder en este futuro. Y llevamos una serie de programas hablando un poco de todas las situaciones, de qué preocupa a la humanidad en la actualidad, de cómo se gestionan estas cosas. Actualmente, ¿qué estamos haciendo para gestionar este tipo de preocupaciones? Y nos planteamos como un reto, yo diría que incluso hasta un poco más allá de personal. El lanzar, oye, vamos a hablar de un programa de coaching golf y de juego interior, que es este en este concreto. Vamos a hablar un poco de lo que sucedería en un futuro, ¿no? Cómo serían las preocupaciones de la gente, ¿de acuerdo? Yo espero realmente que solo que se cumpliera lo que me comentaste de 250 años de golf. Ya me vale, ¿sabes? Lo demás. Me da igual. No solamente 200, sino 1.000, en principio. Ah, fíjate si se ha popularizado este tema. Ah, esto es grandioso. Yo no sé si viste la sexta, el sábado o el viernes pasado. Yo, yo... Fue el viernes pasado, me parece. Estaba con mi mujer y con mi hija buscando una película de Netflix o una serie, porque prácticamente no vemos la televisión. Ya estamos enganchados al Netflix y al HBO y a las series y a la televisión a la carta, al futuro, efectivamente. Exacto. Y de pronto me llamó un amigo. Pon la sexta. Está José Luis Cordeiro, que aquí hemos hablado varias veces de él. Sí, sí que lo vi. Sí, vi de pasada, sí. Y entonces estaba hablando de crionización, de futuro, de los mil años, que salió también la investigadora española que ha contribuido a eso desde España para los mil años de los ratones. Y, pero a mí lo que más me sorprendió fue que salió un instituto de Daimiel, que yo no sé si lo verías, en el cual salían unos adolescentes de aproximadamente 16, 17 y 15 años. Bueno, si era un instituto serían 16, 17 años, ¿no? En una clase de filosofía. Y el Daimiel, para los que no lo saben, que será al menos la mitad de nuestros oyentes, es un pequeño pueblo de Ciudad Real, grande, pero que tiene instituto y que tiene muchos habitantes, pero vamos, no estamos hablando de más allá, seguramente, de 15 o 20 mil personas, donde, sorprendentemente, sorprendentemente para mí, y me figuro que para ti ahora cuando te lo cuente, y para todos ustedes, si no lo vieron, el profesor arrancaba diciendo, buenos días, vamos a hablar de futuro, y voy a decirles una cosa. El primer niño que vivirá mil años o más ya ha nacido. Y es verdad, ya ha nacido. Qué bueno. Seguro. Entonces, hacían un debate, lo pasaban muy rápido, y llegaban a una votación entre los alumnos. ¿Quiénes son los que quieren vivir mil años o más? La clase era de unas 20, 25 personas, y levantaron las manos los que sí querían vivir mil años o más. A ver. ¿Que no era el 100%? Mariano, no era el 100%. Dime, sobre 20, ¿cuántos levantaron la mano para vivir mil años o más? ¿Mil años o más? Yo creo que, ¿qué edad me has dicho que tenían, Mariano, perdona? 16, por ahí, 16 años. Vale, con la perspectiva que tienen ellos a 16 años, yo creo que igual un 20 o un 30% de los alumnos. Tres. Va, ya me ha ido de mucho. Un 15%, ¿eh? No has estado lejos. Tres, tres estaban dispuestos a vivir mil años. Los demás no querían vivir mil años. ¿Qué iban a hacer durante tanto tiempo? Claro. La perspectiva es lo que digo, sí. No tenían profundidad, no tenían cabeza todavía para pensar lo que podrían hacer, lo que podrían construir, lo que podrían realizar. Y además, unían el tema de que seguramente no tendrían que trabajar. Entonces ya se les fundían los plomos. ¿Y qué hacemos? ¿Y a qué me dedico? Porque después, entonces estaban los demás, no querían vivir mil años. Yo esto, tú y yo lo hemos hablado, de hablar con algún amigo y me ha dicho, no, yo no quiero vivir mil años. Claro. Tú y yo sí. Y seguir a nuestros hijos y verlos. Hablaban también de los hipotéticos problemas de natalidad, que yo creo que no los va a haber, porque aunque la natalidad esté controlada, hay muchas situaciones. Hemos hablado en estos últimos programas precisamente de eso, ¿no? Sí. Y el mal del futuro, a lo mejor, es ese. Vivir mil años, ¿no? En vez de tener enfermedades, que sea vivir mil años. ¿Te imaginas que cambian nuestros problemas hacia eso? Claro. Justamente es que era un poco el tema al que estábamos preparando y que íbamos hablando de esto, ¿no? Es un artículo muy bueno que apareció en un periódico español, ¿vale? Hace 11 de un tiempo, y que hablaba de una persona muy influyente que ha vendido, pues justamente habla de esto del futuro y tal, y de cómo se presentará el futuro para las personas, ¿de acuerdo? Cree perfectamente en este sistema, ¿no? Que al final todo se va a robotizar, las personas vamos a tener otros roles absolutamente diferentes a los que tenemos. Estoy hablando de Yuval Noah Harari, que es un filósofo, creo que es israelí, que el tío ha escrito un montón sobre este tema, ha vendido un montón de libros, y que es un gurú actualmente en Estados Unidos que influye en la Casa Blanca y en muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Pues este tío ha conseguido que le siguiera gente como Obama, Bill Gates o Mark Zuckerberg, que hemos hablado muchísimos de él, muchísimo de él. Y al final lo que hacen es eso, ¿no? O sea, que está discutiendo justamente qué va a suceder en este futuro inmediato, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú venías diciendo ahora. No, no, estábamos hablando precisamente de ello, ¿no? Yo comentabas que este hombre, que es uno de esos muchos gurús que hay ahora, que vienen de mucho más atrás. O sea, son gente que ya, lo que pasa es que, igual que hablábamos de Nicolás Negroponte hace unos, la semana pasada o la anterior, un hombre que antes hacía previsiones a 30 años y que ahora la hace 5. Claro. Claro, porque entonces todas las previsiones son así a 5 años porque todo avanza muy deprisa. Y el planteamiento que estabas diciendo de este hombre, de ese artículo que leías… Sí, que dice que al final que el problema de la superpoblación que habrá actualmente y que, claro, gente viviendo mil años será una superpoblación de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, dice, el problema no va a ser alimentarla porque esto, a través de la tecnología, se va a solventar sin ningún problema. La gente no va a pasar hambre. De hecho, yo creo que incluso las necesidades básicas van a estar bastante garantizadas y cubiertas. Sí que habla de que habrá ciertos estamentos, ¿vale? Porque habrá, pues eso, dice, un futuro habitado por una masa de gente que estará bajo un yugo de una élite de semidioses dropados de biotecnología, ¿vale? Bien. Pero lo que sí que comenta, yo creo que al final esto puede ser un poco un tema de debate, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que me parece bastante acertado es lo que dice, dice, no será este el problema, o sea, el problema real del futuro no será alimentar o dar servicios básicos a este tipo de gente, ¿no? Incluso habla de pequeñas drogas, ¿no? Como hablábamos lo de los gatitos o los entretenimientos estos baratos, ¿no? Que enseguida por internet y tal, pues tiene a la gente completamente entretenida, ¿no? Lo que va a ser un poco más el gestionar qué sentido le van a dar a sus vidas, ¿no? Este tipo de toda esta masa de gente que no va a necesitar trabajar incluso, ¿no? Para poder vivir. Entonces, aparece aquí un mundo completamente diferente, ¿vale? Y me parece muy acertado, es cierto. O sea, que realmente el sentido de las vidas que va a tener la gente viviendo mil años va a ser muy diferente, ¿no? Distinto completamente. Una diferencia brutal, claro, ¿no? A mí se me escapa lo que puede ser todo ello, ¿no? Pero evidentemente no sé. Yo puedo pensar que también mi cerebro se va a expandir, lo que hemos hablado, que será dos millones de veces o veinte millones o doscientos millones de veces con mayor capacidad que la que tengo ahora. Y evidentemente encontraré soluciones, posibilidades, escribir, charlar contigo en unos programas holográficos seguros, maravillosos, que entretendrán a mucha gente y con los que podremos charlar durante estemos realizando el programa, que se convertirán en grandes espacios llenos de gente que podremos tocar de alguna manera holográfica. Seguro, ¿eh? Que se convertirá en algo así. Con un dispositivo así de pequeñito que sea el que transmite o que llevas aquí en el cerebro, yo qué sé. Yo lo que tengo muy claro, Mariano, ¿sabes qué es? Que el futuro es de Coaching Golf sin ninguna duda, vamos. Porque cuando tengas tiempo la gente va a querer jugar y entre otras muchas cosas va a haber una masa brutal de gente que quiera jugar al golf por todas las ventajas que tiene. Y también va a venirle bien salir al campo con un coach y compartir estos sentimientos, estas situaciones que tienen a diario y que muchas veces ellos mismos no saben cómo resolver. Y con la mayéutica y con nuestro buen hacer podemos ayudar. Yo veía un vídeo de Airbus, que te lo comentaba, en el cual iban a poder jugando al golf en unas salas abiertas dentro del propio avión. Eso es como en los que están poniendo ahora en todos los decadón, ¿no? Es un aparato de estos con una pantalla y tú tiras ahí, es una realidad virtual, ¿no? Tú fíjate, es una realidad virtual que a nosotros nos ha llegado ahora, porque era lo que hablábamos hace tiempo, de lo rápido que avanzan las cosas o de lo que antes tardaban. Yo jugué con una máquina de esas de realidad virtual en el año 1999 y no había una, sino varias en Corea en los hoteles. O sea, en los hoteles había un montón de máquinas de realidad virtual y entre ellas una de golf. Ni siquiera jugaba al golf entonces, empecé dos años después. Es curioso, los coreanos tenían aquello. Los relojes que han sacado ahora, que no son como este, que es un reloj tradicional, sino esos relojes que hay ahora, que tú llevas uno, por ejemplo, de iPhone. Sí. Esos relojes... No, el mío es un Garmin, pero va lo mismo, sí. Eso ya estaba allí en el 1999, cuando yo llegué a Corea por primera vez. Es sorprendente, ¿no? Entonces, es decir, no llegan todos los adelantos, dices, bueno, es que esto es Europa. No, no, no. Es que Estados Unidos y Europa no funcionan con la tecnología exactamente igual que coreanos, japoneses, donde todos esos avances ya llevan tanto tiempo. Tanto tiempo y tanto tiempo, que estamos hablando de 18 años. Eso es sorprendente, eso es lo que te iba a decir. Es una barbaridad de tiempo. Es una barbaridad de tiempo. Y, claro, ¿cuál es el siguiente salto? Pues a los aviones, porque ya se convierte en algo popular, ¿no? Que se puede llevar en cualquier sitio, que se puede colocar y que encima se ha mejorado. Entonces eso, mírenlo, Airbus Group tiene una cuenta de YouTube espectacular, donde ves, por ejemplo, lo que están construyendo para las grandes ciudades. Coches, más o menos estándar, tipo un Smart, con unas ruedas un poco más largas de los demás, con una base un poco más larga de lo normal. Y aparatos tipo dron, ustedes han visto seguro, y tú también, esos dron que tienen como cuatro circunferencias con las hélices dando puentes. Las hélices, sí. Bueno, pues eso llega, te coge el coche, te levanta y te vas. Te lleva a donde tengas que ir, te deja, tú sigues andando, circulando tranquilamente por la carretera en cuestión, o por el 4x4 en cuestión que necesites para circular por un tipo de, por campo, y el dron se coge, se va y te deja allí. Espectacular. Las imágenes, les aseguro que es espectacular. Y eso están hablando para dentro de menos de 10 años. De hecho, ya en Dubái, un dron parecido a eso ya está funcionando. Para una sola persona, de momento. Un taxidrón sin conductor. Sí. Por supuesto, los aviones de Airbus van ya todos sin piloto. O sea, la carrera de piloto, que hasta ahora había sido algo que a veces para poder conseguir, que tenías que meterte en el ejército, o gastarte un montón de dinero. Era un sistema, sí, sí, un sistema muy utilizado, ¿no? Sacarse todos los carnetos en el ejército. Claro, era todo durísimo, tal, no sé qué. Desaparece, el mazo. Es una cosa espectacular. Desaparece. Pero claro, es que van a desaparecer los conductores de todo tipo de transporte, porque todo va a estar automatizado. Claro. ¿Podrás conducir si quieres? Yo una de las cosas que veo más ahora en Twitter, de gente de esta que habla del futuro, de personas de mi edad o de la tuya, o entre la tuya y la mía, incluso mayores que yo, incluso mayores que yo y más jóvenes que tú, la gente se está sacando los carnets de operador de drones, de piloto de drones. Es que el futuro ya está aquí, macho. Es increíble, ¿eh? Sí. Absolutamente increíble. Yo siempre he tenido esa interrogación dentro de mí, ¿no? La pregunta de, ¿realmente esas necesidades básicas van a estar cubiertas para todos? Es decir, ¿vamos a estar todos al mismo nivel y con la misma facilidad vamos a acceder a toda esa tecnología? ¿O va a ser una tecnología para una minoría que realmente cubra sus necesidades al 100% de eso? Hablemos de ello justo a la vuelta. Tú decías de este futurologo, futurista o visionario. Sí, claro, sí. Hablabas de él, decía que todo va a estar en manos de una élite henchida de gozo y también, evidentemente, de vida a base de biotecnología, ¿no? Es un poco el tema de la vida larga y extensa, ¿no? Vamos a ver, hablemos de ello, a ver qué razonamos entre los dos. Pero justo un momentito después de unos consejos, ¿vale? Perfecto. Cuídense, señores. Ahora mismo volvemos. Solo tres minutos. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarles Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Volvemos, señoras y señores. Aquí estamos de nuevo. Muy buenas, efectivamente, como hace Marc. Mi imagen va un poco retrasada. Mi voz va perfecta, pero debe ser que todavía no he sido capaz de configurar adecuadamente la cámara del móvil, que es lo que estoy utilizando. Es que tu móvil es una máquina perfecta, Mariano, y hay que hacer como en el swing. No hay que reventar la ola, sino que menos es más. Hay que tratarla con cariño, ¿verdad, Mariano? Y entonces tus movimientos tienen que ser con más lento y los cogerá. Voy a hablar con más detalle para que se me note. No he sabido configurar esto bien, está claro, pero bueno, lo conseguiremos. Aquí siempre vamos aprendiendo. Lo que sí es cierto es que la calidad de la imagen ha mejorado de una manera espectacular. Muchísimo. Y estábamos hablando del futuro, que nos hemos vuelto visionarios, visionarios del libro, porque nosotros lo leemos. Pero también razonamos. Si estábamos razonando, ¿cuál podría ser el futuro y cuáles podrían ser los males del futuro? Al final, yo tampoco diría visionarios. Esa es ciencia, Mariano. Estamos hablando de un tema que hemos repetido muchísimas veces y que es el tema de la exponencialidad. Es decir, los avances tecnológicos actualmente están avanzando de una manera exponencial. Lo que hablábamos antes de incluso la medición del tiempo. Antes un medio o largo plazo eran 10, 15 años y ahora son 5, 3 años. O sea, estamos hablando de que las cosas realmente van a una carrera impresionante y es exponencial y todo. Pero sí que es cierto que nos surgía esta duda que hemos planteado justo antes de la pausa de los consejos que siempre damos. Y era, ¿realmente va a estar al alcance de todos esto? O sea, ¿va a ser solo para unos ciertos privilegiados? Este Harari en el artículo lo dice de una manera que hemos comentado, que tampoco nos gusta mucho. Que es, si su nieto no forma parte de este grupo de privilegiados, lo más probable es que sea un parado crónico. Que luego habla de ello en el mismo artículo como, más que un parado crónico, lo que dice es que habrá una gran masa social que habrá que tener entretenida, incluso dopada. O ya habla incluso de drogas concretas y sintéticas para entretener a la gente o para tenerla aletargada o incluso entretenida. Yo quiero pensar que sí, pero claro, es que surgen muchas dudas. Al final, vamos a vivir mil años, ¿de acuerdo? ¿Quién va a tener alcance a esa realidad? A través de la cibortecnología o llámalo como quieras, ¿no? Yo creo, perdona, que no todo el mundo va a querer. Yo cuando te lo estaba diciendo, es precisamente que un niño de 7 años o de 16 va a decir que no. Y a lo mejor va a ser esa la planificación, que se va a decidir ahí. Pero el hombre supera siempre cualquier previsión. El hombre supera siempre si los líderes más dictatoriales y que más han regido la humanidad hubieran sido así de una manera permanente y realmente no hubiera podido haber vuelta atrás, estaríamos hablando ahora en alemán. Pero toda la humanidad, estaría hablando en alemán, porque Hitler casi lo consigue, ¿no? Y si lo hubiera conseguido, seguramente ya hubiera caído, primero porque a lo mejor hubiera muerto y segundo porque hubiera habido una rebelión y se hubiera ido todo al carajo. Con lo cual, al final la humanidad supera todo esto, ¿no? Y hay que pensar que, no, es que no va a haber espacio. Siempre recordar Maltú, siglo XVIII. Seis millones de habitantes en las islas británicas. No va a haber recursos para todos. 90 millones de personas ahora, recursos suficientes. Incluso, ni siquiera tienen que cultivar porque viene de China, de Perú, de España o de cualquier otro sitio. Nada que ver. No, es que las guerras se han producido por la tierra para poder cultivar, para poder extraer minerales. Pero es que ahora, yo leía a Nicolás Negroponte la previsión que hacía a cinco años, estaba hablando, ¿eh? Plantas en el aire, no sé si lo hablábamos el otro día, plantas en el aire que van a florecer. O sea, vas a tener los cultivos en vertical y sin tierra. Mi mujer y yo se nos iba la cabeza y entonces decíamos, madre mía, las casas, ¿cómo van a poder ser? Bloques de pisos gigantescos, ¿no? En el cual puede haber, la hierba se entralece lo suficiente y ni siquiera sea necesario poner tierra para plantar. Entonces, alrededor de las casas podrá haber jardines y podrán pastar vacas y podrá haber árboles frutales. Oye, sería genial, vamos a verlo y tal. Vamos a ver cómo lo... Oye, ¿esto no estará en internet ya? Efectivamente, ya hay diseños de arquitectura basados en eso y no uno, cientos, macho. Claro, claro. Entonces, lo que no he visto ha sido los campos de golf. Imagínate los campos de golf por plantas. Por plantas, tío. Llegas al hoyo final, subes en algo, no sé, en algo mecánico o en un dron. En un dron y te subes al otro hoyo. Sin tierra. Simplemente porque la hierba está lo suficientemente compactada y lo suficientemente hecha la situación del ADN de la planta para que aquello ruede perfectamente, te soporte a ti y a los 20 y a los boogies que vayan por ahí. Y tampoco necesitarás boogie porque habrá un dron que te llevará con alitas por el campo sin ruedas, ¿no? Exacto. Y las bolsas irán solas. O sea, tú fíjate lo que tenemos por delante y eso lo vamos a ver. Claro. Pero lo vamos a ver ya porque solo es cuestión de que Trump le dé por construir el primero. Claro. El tema, fíjate tú, al final la cuestión es, este, digamos, ejemplo que hemos puesto antes de la clase de 20 alumnos, me parece que has dicho, de 16 años, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Qué voy a hacer en mil años? O sea, muchísimas preguntas. Eso las películas y los libros nos lo han planteado, ¿eh? El ejemplo de Avatar, un hombre al cual no le curan, donde ahora seguramente sí se curará, pero que no le curan. Y te voy a poner un ejemplo. Un cuerpo de un tetrapléjico metido en un cuerpo de un extrahumanoide, de un humanoide pero no extraterrestre, ¿no? Y que vive plenamente, se enamora plenamente e incluso se convierte en él, ¿no? Yo qué sé, macho. Volvemos a lo mismo. La tecnología, las posibilidades. La imaginación al poder, ¿qué dicen? Claro, pero yo creo que lo importante es poder vivir, poder vivir feliz, poder vivir acompañado de tu familia. Una de las chicas que decía, ¡bu! Pues si ahora se divorcian dos y tres veces, entonces viviendo mil años, doscientas. Claro, pero no, porque a lo mejor la felicidad es otra, porque muchas veces los problemas se distancian entre uno y otro, entre una pareja por múltiples motivos, pero quizá ahí, a los mil años, pues desaparecen esos problemas y desaparecen. Sí, no olvidemos que muchísimas de las crisis matrimoniales provienen de los problemas económicos o de situaciones que actualmente sí que son problemas y, igual, en un futuro no existen, ¿no? Entonces, las circunstancias serán muy diferentes, puede ser. Muy diferentes, puede ser muchas cosas, pero lo importante es que lo vivamos, macho. Exacto. Que lo vivamos, que lo vivan nuestros hijos, que... Pero vamos, a ver, quiero decir, no, es que... ¿Dónde vamos a entrar? Bueno, pues, podemos entrar hacia arriba, ¿no? Lo que estábamos hablando. Hay películas en las cuales ya se ven... Yo recuerdo, no recuerdo ahora mismo el nombre de la película, pero recuerdo un universo, una inmensa ciudad... Bueno, en Blade Runner ya hace treinta años lo planteaban, ¿no? Una ciudad gigantesca. Muy de broma, quizá, y perdona que te interrumpa, que también habla de este tema que es Time Cop, ¿sabes? Sí, sí. Esta que es de... Creo que es este que hace Rambo, Stallone, Silvester Stallone y Sandra Bullock, ¿no? En que a este lo congelan por cometer un delito y aparece al cabo de muchísimos años en un futuro y es una ciudad perfecta en la que, vamos, no se dicen ni palabrotas, es algo que no se conoce, ¿no? La policía está para eso, para evitar las palabrotas. Exacto, el crimen, exacto, el crimen ahí es tirar un papel en el suelo, ¿no? Entonces, es algo... La verdad es que es bonito pensar en un futuro así, ¿no? En el que todas esas necesidades están cubiertas, en que la gente realmente puede vivir en una felicidad y... Bien. Sí que existen muchas dudas y eso también es el reflejo de lo que sale en el aula esta de los chicos de 16 años, que siempre es el gran hándicap que tenemos, que es el miedo a lo desconocido, ¿no? Bien. Hablabas de Blade Runner, perdona, Mariano. Sí, no, no, y también de esa película, en el cual se reían de Stallone porque no sabía utilizar las dos piedras, porque ya no había papel higiénico, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Sí, sí, ¿no? Muy bueno. Tras la guerra de las franquicias, todo el mundo, el universo había cambiado, ¿no? Bueno, en Blade Runner se planteaba unas ciudades gigantescas con cientos o miles de pisos en los edificios donde los coches andaban tipo dron, pero abajo del todo, abajo del todo, por el suelo, había estos chinos, vestidos de chino, que iban en grupitos, iban hablando en chino, e incluso las pantallas de Samsung y de Sony eran gigantescas en los edificios y estaban hablando en chino y en japonés y contando historias solo y exclusivamente para el público ese que andaba por el suelo, que era como agricultores, ¿no? Agricultores tradicionales. Era como un Chinatown, era una especie de Chinatown, ¿no? Un Chinatown, sí. Y en muchas otras películas se ha planteado eso, ¿no? Grandes edificios, mucha altura, pero claro, nadie ha añadido el tema, o no exactamente, no se han añadido en esas películas el tema de jardines en el aire, de plantas que crecen. La flotabilidad, ¿no? Y el agua evaporada, incluso me figuro que el agua, tarde o temprano, que es el otro motivo de la guerra, ¿no? El gran motivo de la guerra siempre ha sido la tierra y el agua. A mí en la escuela de minas me dijeron que el mineral más importante del mundo era el agua y era por el cual se montaban todas las guerras y tenían razón, claro. Pero eso también desaparecerá. Habrá alguna manera de crear agua, igual que tiene que haber una manera de crear oxígeno. ¿Para qué necesitamos plantas que flotan? Pues porque va a quedar muy bien, porque vamos a poder tener las plantas y en un pequeño espacio hacia arriba vamos a poder darle comer en esos edificios granja, en el que en un sitio haya vacas, en el otro árboles frutales, pues a toda la población de una ciudad con eso. ¿Y para qué más? Pues me figuro que para viajar. Hay cinco viajes previstos para dentro de cinco años a Marte. Cinco privados y cinco públicos. El año que viene ya van a ir los primeros viajeros a la Luna, que no van a aterrizar. Dos. Van a pagar del orden de 40 millones de euros por ir. Negroponte decía, en cinco años, y es verdad, en cinco años usted podrá ir como el que va a Nueva York de vacaciones en un plan turístico. Que no sean cinco, que sean diez. Que no sean cinco, que sean tres. Todo depende del dinero que haya por medio de lo que se pueda ganar. Es así de sencillo. Estamos hablando de una franja de tiempo en la que claramente tú y yo vamos a vivir. Sí, yo estoy seguro. Que eso es lo curioso. O sea, que no estamos hablando de nada tan lejano. Bueno, siempre y cuando no nos dé, porque eso yo creo que no va a tener solución. Bueno, tendrá, pero ahora de momento no. Que nos dé por escalar una montaña y si nos caemos nos hemos caído. A no ser que haya drones recogiendo a la gente cuando cae para evitar que se maten. Pero bueno, eso es otra historia. Claro. Pero sí, yo creo que al final nos llegará a todos. Esto es como todo. Hay determinadas tecnologías que cuando interesan llegan a todos. Los teléfonos móviles llegan a todo el mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan el Samsung S7, que por cierto explota. Y ahora sacan el Samsung S8. Y en el chat, pues no llegan tanto Samsung S7, Samsung S8. Pero llegan los teléfonos de segunda mano que nosotros teníamos hace la friolera de cinco años. Pero que son tan buenos, o casi, ¿no? O casi. Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente. Yo creo que esa tecnología nos va a llegar a todos y las necesidades van a llegar a todos. Porque también nos buscan para algunas cosas que ni sabemos. Pero posiblemente para conolizar, para pensar. Porque el pensamiento colectivo es algo que nos están empezando a imbuir. Sí. El tema de que unidos vamos a conseguir más. Y si nos ponemos a pensar todos en un sentido, pues seguramente encontraremos soluciones nuevas. No sé. Exacto. A mí me ilusiona mucho. Aunque luego resulte que solo viva 120 años y en buenas condiciones. Pero me sigue ilusionando, ¿no? Absolutamente. Al final es eso. Es un mensaje de esperanza que no hay que tener miedo a lo desconocido y que hay que ser valiente. Al final, tú lo que tienes que tener es abierta la mente a la cantidad de cosas maravillosas que vas a poder tener o vivir o incluso disfrutar. Lo que sí que es bueno es que vayamos incluso poniendo este tipo de debates que estamos teniendo tú y yo ahora mismo encima de la mesa de cara sobre todo a una población y sobre todo a toda la gente que nos esté oyendo y nos esté viendo. Porque este tipo de cosas hay que trasladarlas, ¿no? Estábamos hablando incluso en un programa anterior del sistema educativo, ¿no? Que no está absolutamente nada preparado a ello, ¿no? Es una cosa que parece alucinante, pero es que es verdad. O sea, las carreras universitarias han cambiado absolutamente poco o nada, ¿no? Y hay muchísimas cosas que sí que se han adecuado a las nuevas tecnologías y a los nuevos avances, pero siguen siendo convencionalismos absolutos para un futuro que es exponencial y que es absolutamente desconocido. Y que además hay que ponerle muchísima imaginación, ¿no? Para desarrollar. Entonces, pues eso, vamos a ver lo que decías tú, ¿no? Que hay muchísima gente también que ahora mismo está estudiando, pues eso, para ser piloto de dron y tal. Pues vamos a lanzar este tipo de hórdagos a la gente para replantearles muchas cosas, ¿no? Muchos tópicos. Y en mil años te puedes reciclar dos mil veces, ¿eh? Claro. No hay ningún problema. Adaptarte a lo que venga y adaptarte a lo que tengas que hacer, ¿no? Pero sobre todo es que Negroponte dice, en menos de cinco años te vas a comer el conocimiento. De tal manera que eso te va a dar posibilidades. Entonces, esto es lo que te va a dar posibilidades. Claro. Porque todos nos estamos dando cuenta que el conocimiento está muy bien, pero lo que hay que hacer es desarrollarlo, ¿no? Y ese desarrollo se puede conseguir con la ayuda de los demás. Si todos conocemos, con la ayuda de los demás podemos ir buscando caminos para ampliar el conocimiento, ¿no? Y comértelo, o sea, voy a aprender chino. ¡Pim! Vale, ya está. Sí, sí, absolutamente. 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 Al final también tenemos claro una cosa. O sea, nuestras capacidades son infinitamente mayores de lo que sabemos y de lo que utilizamos, ¿no? Entonces, al final, pues sí que se descubrieran muchísimas maneras para desarrollar el 100% de tu potencial, ¿no? Ahora mismo tienes una buena herramienta, que es un coach, que somos nosotros, ¿no? Y que evidentemente, pues, puede servir. Pero en un futuro, pues serán chips, serán situaciones en las que te puedan dar, pues eso, a nivel de conocimiento, estrictamente hablando, pues una potencialidad brutal, ¿no? Algo que no podemos imaginar ahora mismo, ¿no? El contacto humano en determinadas profesiones va a ser imprescindible. O sea, las enfermeras seguirán existiendo, los médicos no. Eso es una de las cosas que hablan, ¿no? La medicina como tal se puede automatizar, ¿no? Claro. Pero el contacto con la persona, no. O sea, nadie se va a encontrar a gusto en un hospital si tiene que ser curado. O simplemente en una camilla, aunque solo vaya a estar 10 minutos, si no hay contacto humano. Claro. Los psicólogos, ¿vale? Claro. O sea, toda la gente que está dando actualmente un servicio directamente a las personas, a satisfacer esto que planteaba este Harari, ¿no? De dar un sentido a las vidas, ¿no? Claro, claro. De cómo sentirnos útiles, decía yo también, ¿no? Oye, ¿y cómo nos vamos a sentir útiles? Si realmente lo tenemos todo hecho y todo dado, ¿cómo te sientes útil, no? Eso trabaja como un coach, claro. Exacto. Ese será el tema. Y encontrar los caminos hacia el presente y el futuro inmediato y el futuro más lejano, ¿no? Claro. Y disfrutar de muchísimas otras cosas que hoy en día, pues el tiempo, no somos dueños de nuestro tiempo y no nos permitimos el poder dedicar a ello con la plenitud con la que deberíamos dedicar. Y muchísimas otras cosas que pueden ser maravillosas y que no hay que tenerle miedo. Evidentemente hay muchísimas cosas desconocidas, pero al final yo creo que cuando está metida gente como Bill Gates, como Zuckerberg, como, pues al final yo entiendo que esto tiene que ser un bien común, algo que busquemos para mejorar, ¿no? Va a ser así. Nos lo vamos a dejar para el próximo programa que ya estamos en tiempo. Esto nos va a dar mucho juego, ¿verdad?, en los próximos programas, ¿no te parece? Sí, sí. Y podemos charlar. Yo tengo un libro ahí que no he podido comentar, que es cómo va a ser el mundo laboral en el 2030 en Latinoamérica y en Europa. Sí. Y te lo contaré, os lo contaré, porque es apasionante los cambios que se van a producir. Y el 2030 está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿eh? Absolutamente. Imagínate una impresora láser haciendo a toda pastilla edificios de 500 pisos, ¿eh? Y abaratando de tal manera el coste de todo ello que no va a hacer falta una propiedad privada, porque es que esto es muy comunista, pero es que realmente es así, ¿no? Es que dices, bueno, me voy a pasar, si vas a vivir un año, me voy a pasar tres a China y me voy dando un viajecito. Y todo va a ser tan barato para construir que o está ya construido o te construyes una casa al llegar y te construyes también la ropa, ¿no? Te la haces en una impresora láser por dos pesos, por dos euros, por dos dólares. No habrá que llevar maletas ni facturar. Nada, nada. Claro. Sí, sí. Bueno, nene, cuídate que hasta el siguiente programa. Yo vuelvo mañana, señoras, señores. Mañana tendremos una apasionante tertulia de golf en la cual de vez en cuando marca, a ver si aparece de nuevo, que tenemos que volver a invitarla. Me gustaría, ¿verdad? Sí, sí. Golf amateur. Exacto. Así que aceptamos una, sí. Estamos hablando de golf profesional ahora, pero también tienes cabida perfectamente en ella. Y si Dios quiere, el jueves, desde el Dublin House, no lo olviden, vamos a tener a un fabricante de palos y de material de golf, así como una tienda importantísima de Madrid. Y vamos a charlar un poco de golf puro y duro, de materiales, de pelotitas, de tendencias. Qué bueno. Les va a encantar, seguro. Os gustará, ya saben, la cuenta de Twitter de Coaching Gold Radio. Yo no me lo pierdo. No te lo pierdas, no te lo pierdas. No, 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 no. Y ya veremos el viernes si vamos a hacer una conexión o no, que espero que sí, que Karina espera, que es una amiga y colaboradora habitual de este programa. Creo que nos va a traer a alguien importante, si lo conseguimos, si no hay problemas con el Skype, desde el Arnold Palmer Invitacional. A ver si... Muy bien. A ver si tenemos a un gran jugador de esos del mundo haciendo unas declaraciones en Coaching Gold Radio. A ver si lo conseguimos, que tengo ya... ¿Esto para cuándo, Mariano? Para el viernes. Para el viernes. Para el viernes. Oye, qué semana más buena tú. Sí, sí. Me parece que me voy a pasar la semana enchufada en las redes sociales. Exacto. Y síguenos, síguenos como haces siempre en YouTube. Ya estamos... Dale al like, ¿no? Exacto. Estamos ya en 200 seguidores. Dale al like. Acuérdate cuando empezamos que no había nada. Sí. Y no ha pasado más que un poquito más de un mes. Así que, si Dios quiere, yo creo que acabaremos el año con 20.000. Yo creo que sí, con 20.000 o con 10.000 acabamos el año. Muy bien. Bueno. Sobre todo que todos estos seguidores se animen también a ponernos sus comentarios y todo lo que ya están haciendo a través de las redes sociales y que evidentemente nos ayuda muchísimo y nos alegra el poder tocar temas que a lo mejor no nos planteábamos y que sí que preocupan a la gente que nos está siguiendo. A ver, fíjate si la gente se fija y que se empieza a animar que yo en Instagram pongo pequeños resúmenes de un minuto de lo que ha pasado en estos programas para que la gente se anime a ir a YouTube. Y entonces puse dos distintos. Pongo uno en Coaching on Radio y otro distinto en la cuenta mía de Coach Puerta. Y en el Coaching on Radio puse un resumen del Dublin House, la plaza mayor de Guadalajara. Entonces salía Carlos Vélez, Ramón Álvarez y yo. Y Carlos iba a hablar de comentar un gran torneo que había de segunda división del PGA latinoamericano. Entonces habla del torneo. En un momento determinado se le olvida el nombre exacto de dónde se va a jugar en el campo. Se lía y se le olvida decirlo. Oye, había un señor que estaba diciendo, pues no ha contestado a tu pregunta de dónde estaba el tema. Y yo he visto todo el programa y no lo ha dicho. Bueno, se le ha olvidado y tal. Muy bien, muy bien. O sea, la gente ya empieza a comentar. Otro, me encanta la música de entrada. Bueno, pues ya se lo he puesto. La música de entrada es de YouTube. YouTube tiene una serie de músicas gratuitas para que no tengas problemas de derechos y problemas de que luego te corten esa música el mismo YouTube. Entonces te facilitan una serie de músicas gratuitas y ahí, ¡pum! Cientos. Y la hemos cogido de ahí y la verdad es que es una magnífica música de entrada, ¿no? Ya pierdo esos comentarios, ¿no? Es que nuestros oyentes y la gente que nos ve va a ser quien realmente nos hace crecer y quien nos hace mejorar porque al final hay muchísimas cosas que se nos escapan y que aquí en este semidirecto que hacemos siempre, pues al final puede surgir cualquier situación que se te olvide, un nombre que se te pase y tal. Y la verdad es que estamos encantados de ello, ¿eh? Bueno, bueno, ya estamos a dos telediarios de emitir en directo. Ya verás cómo lo vamos a hacer. Sí, señor. Muy bien, Mariano. Bueno, lo dicho. Cuídate mucho. Muchas gracias. Señoras, señores. Hasta el próximo programa que será mañana y con Marc. Nunca se sabe. Igual es esta semana o, si no, desde luego, la próxima. Así que la semana que viene sí o sí. Y esta lo intentaremos, ¿eh? Y esto ha sido, por cierto, una emisión de Coaching Golf Radio de Juego Interior. Aunque no lo pareciera, ¿eh? Pero ahí estamos. Sí que lo es. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¡Escuchas Coaching Golf Radio! Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.